Instagram, Facebook y Twitter, buscanos como NBR La Radio o bien comunicate por Whatsapp al 2227-5398-56 ¿Cómo es Clau? ¡Charan! ¡Dale! ¡Qué genial! ¡Qué bárbara la piba! ¿Cómo es? ¡Otra vez! ¡Charan! ¡Chan! Y ahora vos salís con Maradona ¿Dale? Vos todavia están en las tablas, mirá ¡Maradona! Maradona, el 10, como la 10 nuestra Sí, ahí vamos La historia del Diego es presentada por Uppsala Agua Mineral Natural Te ofrecemos dos bidones más dispenser A sólo 550 pesos Atención personalizada Si te quedas sin agua antes del día pautado para nuestra visita Llamas a Sebastián y te llevará el bidón de agua al instante Uppsala Representante en Navarro, Sebastián Costa 2227-5594-40 Agéndalo, dale 2227-5594-40 Mi primer sueño es jugar en el Mundial Fue el más grande de la historia Por eso lo conocemos más en tu radio Ahí la tigre Maradona Marca el trostito La pelota Maradona Arranca por la venta El sueño del centro mundial Y es el tercero Tocer por el muchacho Que siempre Maradona 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 Sus hazañas deportivas Su vida Su historia Diego Maradona 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 El 10 de la historia En 2019 Maradona fue confirmado como director técnico de gimnasia Esgrima de la Plata Pero no fue su primera actuación como entrenador Su primera incursión en este rol fue en Deportivo Mandillú de Corrientes en 1994 Siguió Racing Club en el torneo clausura del año siguiente Su siguiente paso como técnico fue al mando de la selección argentina Marcado por la clasificación agónica al Mundial de Sudáfrica 2010 Concluyendo su ciclo con la eliminación en cuartos de final a manos de Alemania por 4 a 0 Diego, 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 Diego Esto fue el 10 de la historia En cualquier momento La pelota no se mata Más La historia del Diego es presentada por Uppsala Agua Mineral Natural Te ofrecemos dos bidones más dispenser A solo 550 pesos Atención personalizada Si te quedas sin agua antes del día pautado para nuestra visita Llamas a Sebastián y te llevará el bidón de agua al instante Uppsala, representante en Navarro, Sebastián Costa 2227-559440 Agéndalo, dale 2227-559440 Estamos en tu vida Las 24 horas Estamos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter NBR La radio 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5